Qué lindo compartir con gente que tiene tanto para dar, tanto para brindar, y la venimos persiguiendo hace un tiempo ya, sin duda se ha convertido en una de las mujeres más influyentes del país. Es orgullo para nuestra provincia, eligió vivir en Tucumán, y vamos a tener, como lo decía en la presentación del programa, un mano a mano. Quiero recibirla, que se sienta como en casa, con un fuerte aplauso a Catalina Lónac. Bienvenida, Katy. Qué placer. Muchas gracias. Feliz de estar acá. Hace mucho que no nos veíamos. Hace mucho, sí. Desde más 10. Sí, así es. Les venía fallando un poquito, pero bueno, después de un largo recorrido, acá estoy. Decíamos fuera del aire que no parás ni un segundo, pero te sentís un poco angustiada cuando estás en casa, encendés el televisor, tratás de hacer algo, y bueno, nuevamente salís a la calle a cumplir con todos los compromisos. A mí me gusta salir a la calle. Sí, sí. Te decía que, si bien es cierto, hago muchas cosas, mi clave está en administrar muy bien el tiempo, porque la gente a veces me dice, ¿cuándo vas a hacer cosas para vos? Yo todo lo que hago es para mí. Porque, en primer lugar, adoro eso que yo amo trabajo, porque el trabajo, viste, tiene una connotación como negativa. La gente dice, uh, tengo que ir a trabajar. No es mi caso. O sea, yo me levanto muy feliz por todo lo que tengo que hacer y porque adoro mucho lo que estoy haciendo. Y después, esto que la gente llama cosas para mí, como gimnasio, yoga, también las hago, porque me manejo totalmente con una agenda y cumplo mis tiempos a rajatabla. Mira, yo tengo en mi oficina un letero muy antipático, pero que a mí me sirve un montón. Vos sabés que tener la oficina en el centro es bastante problemático, ¿no? Complicado. Porque hay mucha gente que anda dando vuelta y no tiene nada que hacer, o quiere tomar un café y se va a tu oficina. Y a mí eso sí me complica. Me complica. Atención. Atención. Entonces yo tengo un letero que dice, señor, señora, aquí no se juega a las visitas. Lo que vino a decir, dígalo en 10 minutos. ¡Qué bueno! Lo vamos a tener en cuenta. No se juega a las visitas. Que vayan a un bar o que vayan a dar vueltas a la plaza o al parque. Rol de una mujer muy comprometida con la educación, abogada, vicepresidenta de la compañía Los Balcanes. Tenemos tanto para hablar. Esta mujer que se divide en varios roles. Vamos a arrancar por lo que tiene que ver con el sector industrial. Todos los tucumanos sabemos el país en general. Estamos afrontando esta crisis tremenda. Esa es uno de los ciclos de crisis histórico en el país. ¿Cómo ha sido el año pasado para los Balcanes? ¿Cómo es ahora este comienzo de estos primeros cuatro meses? ¿Han podido recuperarse? ¿Cómo han enfrentado esta crisis, mi querida Katy? No durmiendo, con mucho insomnio. Porque vos sabes que cuando uno tiene que pagar más de 2.000 sueldos... ¡Epa! ¿Cuántos? Más de 2.000 sueldos. 2.000 sueldos. Uno no duerme, uno levita. La situación económica del país está muy mal. Yo no recuerdo en toda mi vida haber vivido una crisis como esta. De hecho, a la industria le está costando mucho, mucho mantenerse en pie. En nuestro caso, que teníamos tantas inversiones en curso, bueno, algunas las hemos dejado de lado y hemos dicho con esto vamos a esperar. Porque por supuesto que nos estamos moviendo con recursos propios, no hay crédito bancario y si lo hay las tasas son del 70%. Eso no es para nada sustentable ni habla de un modelo de desarrollo de país. Estamos terriblemente mal, Rubén. Por supuesto, los Balcanes van a iniciar la zafra el día 17 de abril, aprovecho para invitarlos. El ingenio cumple 125 años, va a ser una ceremonia especial, pero con una posición muy, muy, muy preocupante en cuanto a la situación social y económica del país. Si esto no da una vuelta de tuerca rápidamente, la verdad es que la vamos a pasar mal. Nosotros hacemos todo el esfuerzo que podemos y que está a nuestro alcance para seguir adelante. Nosotros somos una empresa muy sólida, pero vos sabés, Rubén, que en esto se necesita mucho capital, sobre todo cuando vos estás creciendo y cuando vos tenés proyectos a mediano y a largo plazo. Esto no se hace solo con la plata que vos tenés en la billetera, eso es imposible, eso se hace con crédito. Porque no es malo el crédito, lo que es malo es la tasa de ese crédito. Totalmente. Todas las empresas, todos los países necesitan endeudarse sanamente para poder crecer. Ese es el sistema de desarrollo, pero no con una tasa del 70%. Yo recuerdo una crisis, la del 2001. ¿Crees que esta es superior? Sí, esta es peor. ¿Es peor? Sí, 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 esta es peor. Esta es peor y te voy a explicar por qué. Los del 2001 a nosotros nos dieron un palazo en la nuca, en la cabeza. Nos morimos, literalmente. Nos morimos, pero nos dijeron que había una esperanza. Nos mostraron que había un camino y una luz. Hoy nos dan el palazo todos los días en la cabeza, pero adelante no hay nada. Al menos no nos lo contaron. Yo veo, por ejemplo, que grandes empresarios se reúnen con la gente del fondo, que la gente del fondo les dice lo que va a pasar. A mí nadie me ha pasado ninguna información. Si la tienen, por favor, tengan la amabilidad de darnos esa información. Estamos muy asustados los empresarios porque realmente no sabemos si hay un plan. No sabemos si hay un plan. Entonces, cuando a vos te dicen, che, sacrificate, pero mirá, dentro de 10 años vas a tener tal cosa. Hoy no te dicen nada. Hoy te dicen, sacrificate, sacrificate, sacrificate. ¿Y dónde está la zanahoria? No existe. Nos quedamos con una frase que diste en un medio muy importante de la provincia de Buenos Aires, del país en general. Nos estamos muriendo de a poco. Y nos quedamos con este título, fuerte el que dijiste. Estamos muy asustados. Los del sector industrial estamos muy asustados. El gobierno nacional está haciendo cosas incomprensibles. Ayer, sin ir más lejos, y les doy una primicia, ustedes saben que el precio de alcohol se fija en base a una fórmula predeterminada. No les voy a explicar la fórmula, una fórmula polinómica muy compleja, pero esa fórmula, por ley, hay que respetarla para poder fijar el precio del alcohol. Los empresarios, en base a esa fórmula, fabricamos, trabajamos y hacemos nuestras previsiones para el año que sigue y también para nuestras inversiones. Resulta que el gobierno todos los meses está tocando unilateralmente esa fórmula. Nosotros el mes pasado habíamos presentado un recurso de amparo con el precio del mes anterior y ese amparo ha quedado totalmente fuera de uso porque ayer han vuelto a cambiar la fórmula y han bajado el precio del etanol. Entonces vos decís, ¿a qué responde? ¿Cuál es el sistema jurídico que se está utilizando? ¿A qué nos atenemos? Y vos te vas a hablar con los funcionarios nacionales, con los chicos Excel, a mí me encanta llamarles así, los chicos Excel de Macri, y no tienen la menor idea ni lo que es pagar un sueldo, ni lo que es el interior, ni lo que es la industria. Ellos tienen una planilla. Nosotros todos somos una planilla. Terrible. Has vivido un hecho de inseguridad, como muchos tucumanos, como muchos argentinos en general, y declaraciones fuertes. Me imagino que en un momento de impotencia, de bronca, de enojo, porque te vimos llegar al canal, viniste sola, no tenés guardaespaldas, muchos dirán, bueno, es una empresaria exitosa, está al frente de una compañía azucarera con cuatro ingenios, una productora de alcohol de caña de azúcar, podrías estar con un chofer, con dos guardaespaldas, viniste sola y sufriste un hecho de inseguridad. ¿Pensaste seriamente en el país, Katy? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Tengo 61 años, Rubén. Nunca antes me había pasado. Es más, este no es el primer hecho de inseguridad que yo sufro, pero sí con estas características. Porque yo estaba en un auto oficial, vos sabés que yo soy cónsul de Croacia, para todo el norte. Mi casa es un consulado, de hecho tiene una bandera enorme y una placa enorme en la puerta, nadie puede dudar que eso es una casa oficial que representa otro estado. Mi auto es un auto oficial, mi guardia privado estaba ahí adelante y eran las 2 de la tarde. El portón de mi casa se estaba abriendo. O sea, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? ¿O qué más tiene que pasar para que los delincuentes respeten algo? Algo. Ya no se respeta nada. Ya no sabes quién es el delincuente. Porque a mí, el otro día en un tractor de frente a la plaza, de pronto yo pagando me desapareció el celular y por cámaras del negocio pudimos ver que era una señorita muy bien, que vivía sobre la 24 de septiembre y fui a su casa y le golpeé en el departamento y le dije, dame tu teléfono, dame mi teléfono, porque figuras en la cámara robándotelo. Entonces ya no es el pobre solamente. Acá hay una crisis moral tremenda, pero tremenda. Hay una crisis que es transversal a todas las clases sociales. Y el tema que se vive de inseguridad en la provincia no da para más. Es una provincia invivible con el tema de inseguridad. Invivible. Por eso te repito, sí he pensado en irme del país. No lo puedo hacer, no porque no tenga dónde. Tengo muchos lugares donde me reciben con los brazos abiertos. Pero bueno, como bien has dicho vos, nosotros tenemos fábricas, nosotros tenemos una universidad. No son cosas que se mueven fácilmente, ¿no? Son fierros muy pesados. Entonces, si yo tuviera una financiera, va muy fácil. Esfijo el lugar del globo terráqueo y me voy. Yo estoy atada a estar acá. Y le voy a poner la mejor onda, pero sinceramente no sé cómo continuar. Es difícil, es difícil. Vamos a invitar a nuestro bartender, Matías Juegel. Te vamos a invitar un trago, un cóctel. Para pasar este mal trago. Sí, para pasar esto. Para tratar de hacerlo más ameno porque nos encanta tenerte acá. Genial, genial. Eso me suena a un sprit. Seguro no tiene alcohol, ¿no? No me engañes. No tiene alcohol, no tiene alcohol. Ahí está, todos jugos naturales. Pulpas de frutas. Delicioso. Riquísimo. Detox. Vos que recorres tanto el mundo. Está buenísimo. Matías Juegel, nuestro bartender. Vamos a hablar de algo lindo porque tiene que ver con la educación. Nacés en una familia tradicional con una madre muy trabajadora. Estuve leyendo toda la noche acerca de Cati, que insisto, te quiero y te aprecio muchísimo. Siempre has sido muy generosa con los medios, con las personas que trabajamos en los medios. ¿Cómo decidiste crear una universidad? ¿Por qué? Teniendo todo lo otro dijiste, bueno, me voy a dedicar a la educación. Es algo que siempre soñé. No sabía exactamente cómo, ni por dónde, ni de qué manera. Mira, yo cursé la universidad en una época muy particular del país, porque yo hice todo mi ciclo universitario con los militares. Sí. Entonces, yo no he vivido la política universitaria, yo no he vivido una asamblea. O sea, yo he vivido, yo he hecho una carrera donde solamente se hablaba de educación y se hacía educación. Pero al mismo tiempo, como tenía la suerte de viajar y además siempre veía en las películas cómo eran las universidades americanas, yo siempre marcaba esa diferencia, ¿no? Y yo decía, ¿por qué nosotros no podemos tener una universidad libre? Así, libre en todo, libre pensamiento, libre de los chicos, libre de aula, con otra cabeza abierta, no tan enciclopedista, con deporte, donde el chico haga su vida en la universidad. Y bueno, vos sabés que un día, por esas causalidades, nosotros adquirimos con otras tres firmas, todo lo que era el ingenio San Pablo con sus tierras, que eran 4.000 hectáreas. Éramos cuatro socios, después nos separamos y a nosotros nos quedó lo que era el predio del ex ingenio, o sea, todo el casco y unas cuantas hectáreas, de las cuales 60 se destinaron para la universidad. Y bueno, un día llegué, vi la casona, vi la iglesia, vi todo ese parque que estaba completamente destruido y dije, bueno, acá tengo dos posibilidades, o paso una topadora y se pone caña y punto, y dije, bueno, pero a ver, 10 hectáreas más o menos de caña a nosotros no nos hacían nada. Entonces, cuando vi todo ese patrimonio arquitectónico y cultural e histórico, dije, no, este es el momento de hacer realidad ese sueño. Lo curioso es que yo estaba con un par de amigos, periodistas, y que me decían, estás loca, eso no se puede hacer. Yo tenía 40 años en ese momento. Ah, mira vos. Sí, que es una época en que la vida vos te parás y decís, miro para atrás y miro para adelante, ¿no? Es un buen... Suele pasar. Sí, sí, claro, uno hace un balance. Y me decían, si te ha ido bien hasta ahora, has hecho muy bien tu profesión, ¿para qué te vas a meter en algo que es imposible de hacer en la Argentina, como es una universidad? Yo le he dicho, a imposible le sobran dos letras. Y empecé, no tenía idea de cómo se hacía Rubén, pero sí sabía el final de lo que yo quería. Entonces, inmediatamente empecé a viajar, pero para ver universidades en el mundo. Y de todas fui sacando algo, porque vos no podés traer un enlatado, ¿no? Vos no decís, voy a aplicar el método full. No. Eso lo tenés que ir adecuando a tu lugar donde vos vas a hacer las cosas. Y bueno, Tucumán tiene sus particularidades. Entonces, realmente me quedé con dos o tres modelos y empezamos unos cuantos tucumanos porque debo destacar que el proyecto de la Universidad de San Pablo T se hizo con tucumanos, ¿no? Increíble. Eso no es menor. Nunca tuvimos un... La gente dice, uy, la CONEA o el Ministerio de la Nación, no te van a aceptar. Eso no es verdad. No hay cuco cuando uno hace las cosas bien. No hay cuco cuando uno hace las cosas bien. Para finalizar, nos gustaría que te quedes todo el programa. Te vamos a invitar nuevamente a hablar del empoderamiento de la mujer. Te definís como una feminista, si bien hemos evolucionado en estos últimos 50 años, la lucha de la mujer, esta cuestión del género hoy en los medios, esta lucha por los derechos. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo fui, soy y seré una feminista que no se tiñe el pelo de verde. Ah, bueno. Creo que he dado testimonio con toda mi vida de ser una feminista que lucha. Abrazo partido por el lugar de la mujer y a los codazos. Cuidado. Muchas gracias, mi querida Cati. Es un placer. Mamá, abuela, el día del fin de semana con los nietos. Sí, claro. Por supuesto. Trabajó un poquito menos, Cati. Gracias, siempre linda. Por favor. Y marcando tendencia, a mí me encantaría que te pongas de pie. Pero con todo gusto. Y muestres ese look. Mirá, nuestra especialista de la moda, Aye Karam, estaba diciendo recién. Les hago una pasada. Mirá lo que es esto. Increíble. Qué lindo lo que tenés. Por Dios. Permíteme que te dé un beso, Cati. Te queremos mucho. Yo también a ustedes. Una mujer que es orgullo para la provincia de Tucumán. Influyente. Un ejemplo de vida. Cuando uno quiere, se puede. No hay imposibles. Como dijo Catalina Lonack en el Living de Estamos con Rueda. No lo es.